En este lugar, precisamente este baldío que divide lo que es el barrio Padre Mujica y 70 viviendas municipal, ayer cerca de las 9 y media asesinaron a un joven de 19 años. El chico venía caminando con su pareja, con su novia, cuando recibió un disparo que impactó en su pecho. El joven falleció, según fuentes policiales, camino al hospital Ramón Carrillo. Fue identificado y resultó tener 19 años de edad, de apellido Aguilera, indicó el personal policial actuante. En el lugar trabajó numerarios de la comisaría seccional 41, como así también de personal de policía científica y del departamento homicidios. Este martes, el supuesto asesino se entregó. Fue identificado como Ilian Lucero, que vive también en el barrio Padre Mujica. Y según trascendió, el joven ya tenía antecedentes policiales. El sindicado del hecho se encuentra a disposición de la justicia. Es el personal de homicidios quien se hizo cargo de las actuaciones que han sido caratuladas preventivamente como averiguación o homicidios e interviene la fiscal de instrucción número 4, doctora María del Valle Durán.